El proyecto Tus Calles al Día del municipio de San Juan continúa avanzando con la repavimentación de calles y avenidas en toda nuestra ciudad. Esta semana nuestras vigadas estarán trabajando en las urbanizaciones Colinas Verdes, Fairview y Park Gardens, y en las comunidades de Vitumul, Jurutungo y Condado. Para información sobre el calendario y las calles a reparar en cada comunidad, accede a sanjuan.pr. Con Tus Calles al Día, San Juan avanza por ti.